Una toma de posesión, la toma de posesión de Milei a la que han acudido distintos representantes de nuestro país y donde también Santiago Abascal, líder de Vox, ha sembrado la polémica. Vamos por partes. Jero, cuéntanos. Sí, Silvia. La toma de posesión de Javier Milei en la Casa Rosada, el nuevo presidente de Argentina, se ha reunido, entre otros, con el rey Felipe VI. También han estado la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, o la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. Otro de los invitados, como decías, a la toma de posesión del presidente Milei ha sido Santiago Abascal, que en una entrevista al periódico argentino Clarín ha asegurado que habrá un momento en el que el pueblo querrá colgar de los pies a Pedro Sánchez. Lo ha dicho literalmente. También en esa entrevista, el líder de Vox añade que Pedro Sánchez es una persona que ha vendido sus principios, dice y puede hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder. Palabras que dicen los socialistas incitan al odio, acusan al PP de ser cómplices de Vox y les piden que rompan sus acuerdos de gobierno. Pues en Moncloa han sido muchos y muchas las ministros y ministras que han reaccionado sobre esto. Por ejemplo, María Jesús Montero dice que son unas declaraciones indignas, una grave incitación al año y que algún día, lamentaremos, asegura un daño irreparable, porque también, dice el ministro Félix Bolaños, este discurso legitima la violencia, una violencia que para la portavoz del gobierno es contraria a la democracia y dice que solo puede condenar un demócrata, un demócrata solo puede condenar semejante barbaridad. En este sentido, fuentes socialistas le hacen dos preguntas al Partido Popular, a Feijóo, si comparte esas palabras y si va a romper los pactos con Vox, porque dice que si el PP no rompe con los neofascistas de Vox, dicen textualmente esas fuentes del Partido Socialista, si no rompe con ellos, serán cómplices. Y hace tan solo unos minutos se acaba de pronunciar también el ministro de Agricultura que dice que hacía años que no oía algo así. Es solo una manifestación de odio político que desde 1978 no hemos visto en España y el Partido Popular tiene que rechazarlas abiertamente y desde luego no se puede proseguir por esa ley. El gobierno que pide al Partido Popular que dé un paso y que rechace esas declaraciones de Abascal en Argentina, ¿qué dice el Partido Popular? Elena. Bueno, veremos qué añade hoy el Partido Popular en la rueda de prensa que tiene esta mañana, también en una entrevista que tiene Feijóo, pero de momento anoche reaccionaban con unas fuentes de la dirección en un comunicado. El PP hablaba de intento de victimización del PSOE e intento burdo de implicar al Partido Popular y dejaban tres puntos claros. Uno, que no comparten las declaraciones de Santiago Abascal porque para hacer oposición al PSOE decían no hace falta dar foco mediático y aliento mediático a Pedro Sánchez. Dos, que lo que pretende el PSOE es tapar con presuntas ofensas, dice tanto la ley de amnistía que llega mañana al Congreso, como la polémica por el mediador internacional. Y tres, que el PP no va a colaborar en distraer a los españoles, dicen, porque el protagonismo esta semana está en lo que hace el PSOE en el Congreso y no lo que dice Vox.